Bienvenido a un viaje exprés detrás de una de las frases más intrigantes de la monarquía. ¿Alguna vez has escuchado el rey ha muerto, viva el rey? ¿Sabes lo que realmente significa? La frase tiene sus raíces en la antigua monarquía francesa y se utilizó por primera vez en 1422. Tras la inesperada muerte del rey Carlos VI y ante la posibilidad de un interregno vacío de poder, la frase se usó para marcar la muerte del monarca y la inmediata ascensión de su sucesor, Carlos VII. En el fondo es una forma elegante de decir, el viejo rey ha fallecido, pero no teman, el nuevo rey ya está aquí. La transición de poder era tan rápida que no había tiempo ni para pestañear. De un minuto a otro ya tenías un nuevo rey en el trono dispuesto a gobernar. Pero más allá de la historia, esta frase representa la continuidad inquebrantable del poder. El trono jamás se queda vacío, pase lo que pase. ¿Qué opinas de esta tradición? ¿Crees que a rey muerto, rey puesto es una buena solución? Déjanos tu comentario y únete a la discusión.